¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Dr. Random. Espero que se encuentren de lo mejor, porque hoy es un excelente día para jugar un poco. Sé que en esta comunidad hay muchísimos fans de Disney y Pixar, por eso hoy les traigo un juego especialmente para ustedes. Y si no eres tan fan, quédate con nosotros, estoy seguro que te vas a divertir. A continuación les mostraré cada una de las películas de Disney y Pixar, pero con emojis. Tendrás 10 segundos para adivinar a qué película pertenece. ¿Crees poder adivinarlas todas? Te reto a intentarlo y sobre todo a divertirte. Sin más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me gustaría conocer tu resultado Así que te invito a escribirlo aquí abajito En la cajita de comentarios Esto es todo por hoy Pero no me voy antes sin invitarte a mi nuevo Instagram Corre a seguirme Así estaré más en contacto con ustedes Saludos para Kevin Alexander Cruz Julián Olmedo Karen Ramírez Felipe Rodríguez Orue Senpai Isaac Pérez Tayupanta Y a su novia Tami Solís Aarón Carrillo Amel Jordi Danel Galindo Gustavo Alfredo Isabel Guadalupe Vélez Edwin El Chido Lonnie Marlo Y Melanie Martínez Si quieres aparecer en el siguiente video Para que te mande saludos No olvides escribirlo aquí abajito En la cajita de comentarios Suscríbete al canal Y activar la campanita Nos vemos a la próxima